Esta es la fundación ubicada en el barrio Larcón, que alberga a más de 100 habitantes de calle en proceso de resocialización. Les damos alimentación, les damos un lugar para que puedan hacer sus necesidades, tenemos baños, duchas, se les entrega un kit de aseo con el cual ellos pueden asearse, con las donaciones que nos dan las personas de buen corazón, les damos ropa, tenemos psicología permanentemente, tenemos salas de lectura y se les da muy buena alimentación. Los vecinos denuncian que estas personas que llegan al hogar en busca de ayuda han protagonizado riñas y robos en el sector. Se presenta una serie de peleas, se presentan robos en diferentes casas, los habitantes de calle que hacen las necesidades alrededor, en la fundación les dan unos tapabocas y resulta que cuando salen de la fundación los botan alrededor de la fundación. El problema es que ellos se vienen a habitar todas las propiedades, los frentes, y cuando los retiran salen canes, cuchillo, a toda razón peleas aquí con cuchillo, entonces se nos ha presentado mucha complicación para todos los habitantes del barrio. La comunidad ha pedido que se retire de allí esta institución, ya que afecta la tranquilidad del vecindario. Los vecinos a manera que respetan, se demandan a uno como que inicia a robarlo, si no es la moneda se ponen robados con uno, ya han cortado a varios vecinos aquí del conjunto, y uno sale en las mañanas temprano y eso da a vicio. Amedrantaba a los clientes, allá hay un parqueadero y una vez una muchacha iba saliendo y no se dio cuenta, el señor venía, el señor sacó como, no sé, un cuchillo o algo que llevaba y la amenazó. Sabemos que necesitan la comida, pero hombre, respetan absolutamente todo, entonces el barrio ha habido deteriorado, han habido robos, ha habido escándalos, que ya sea un señor aquí le partieron el panorámico de la camioneta y vende leche, entonces son problemas que la verdad no estamos acostumbrados, esta es la tercera fundación que está aquí, ya hemos podido sacar dos, necesitamos sacar esta por favor. Sin embargo, la administración de la fundación ha pedido tolerancia con este proceso de resocialización. Tengan en cuenta que son personas que cualquiera de nosotros puede en un momento de la vida, por malas decisiones o por circunstancias, caer a la calle, nosotros lo que hacemos es apoyarlos y darles una segunda oportunidad y pues les pido que tengan buen corazón, que todos somos seres humanos y tenemos la oportunidad de poder tener siquiera un techo, donde pasar las mañanas y poder alimentarse. Por ahora continúa la polémica y se espera que las autoridades definan este enfrentamiento y tomen una decisión que no afecte a ninguna de las partes.